Danilo, pues aquí se cumple la frase, esto es coincidencia, ya me marcho y te encuentro a la esquina del barrio La Marina. Había una frase muy célebre del gobierno de Balaguer que decía, país que trabaja, país que progresa. Ah, por aquí estoy mirando que gracias a Dios y a tu gestión estamos progresando. Pues dígale, Danilo. No, no, estamos, tú puedes observar que estamos reparando todos los badenes de la parte urbana de Luperón, ya que tiene un problema para los vehículos que transitan por Luperón. Y ya llevamos unos 12 badenes reparados en la parte urbana de Luperón. Y esto la gente ha ido viendo que le está agotando. Porque aquí anda a pie, no tiene problema, porque está montado y tiene que pasar un badén incómodo, es lo más desagradable que hay. Seguro. O sea, tú puedes observar que día tras días estamos trabajando, está haciendo cosas a favor del pueblo y la gente está valorando lo que estamos haciendo. O sea, que esto es socialidades, esto es de promesas y la gente le gusta ver lo que está haciendo. O sea, que Luperón es para nosotros un compromiso, para nosotros cambiar hacia adelante y debe ser para nosotros un compromiso fundamental para que Luperón cambie la forma de vida y la forma de cómo se ve. O sea, que esperamos que año que viene, cuando tú, Luperón, la cosa esté transformada totalmente. O sea, que apuente a nosotros que nos vamos allá. Gracias, Danilo Morrovel. Aquí están los muchachos. El capitán del ejército de los bomberos, Juan Martínez. El coronel. El coronel. Señor coronel. ¿Cuándo es la cabeza, bro? Dígame. Denle un saludo a los series 40 que lo están mirando. Así es, saludo para todos ya los muchachos de aquí de Luperón que están aquí trabajando. Háganos una invitación para que en Navidad vengan a disfrutar de su polvo asado. Así que en esta Navidad lo esperamos aquí en Luperón para que vengan a celebrar su fiesta de Navidad. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Gobierno que trabaja? Ay, qué prometo. Gracias.